...y presentar en este aniversario para todos y cada uno de ustedes, vamos a bailar la primera rola con mi compadre, el famoso Menezes. ¡Vamos a bailar! La primera rola que le voy a dedicar a mis hijos, a Dios y Jesús, a Georgina, para saludar a mi bella encima, mujer que nos acompaña, para Naira Jesús Luna. ¡Vamos a bailar en esa noche! ¡Así empezamos! ¡Vamos a bailar para todos los dieciocho! ¡Para el Misa, el Cente y el Tintán! ¡Chay, güey! ¡Que bailen en la bandas, chay! Y con el que representa... ¡Vamos a bailar en la bandas, chay! ¡Vamos a bailar en la bandas, chay! ¡Vamos a bailar con las rolas sabrosas que se llaman! ¡Que lo bailen en la bandas, chay! ¡Así pensamos! ¡Así pensamos! ¡Ándale! ¡Para el barramazo, Sergio! ¡Ese cachito seco, tontos para el Mesías! ¡Avatar como dicho! ¡La Chica! ¡Y con el que representa! ¡Fantasía Latina! ¡Fantasía Latina! Así iniciamos Muchos nos quieren mucho nosotros Pero los chavos seguiremos haciendo historia Para el parro, el chico, para el parro Ese malo, un chavo, un chavo Ese malo, un chavo, un chavo Ese tony va a parar Ese pinche y vemos palpocón Ese pinche y el pingüino Y el chavo, un chavo, un chavo Ensiamo, un chavo, un chavo Jairo, el tío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otro, todo el barrio, Bruno y Mario, sube y sube como el humo, este cerdo para los chulos 18 no se preguntó, ya que ya no quedó, quizás. Que se echarme para el foquio y papilón, pesco el subco para el rockero, venga si aquí va a ser, a mí me quieras, que bailen las luces, todos mis dedos de los ladrón 15, todas las gatas del trocador, ya llegó mi compadre, el tío, para el corotas, un fátima de la acción. ¡Fantasea la vida! 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 ¡Fantasea la vida!